¡Vaina! Cada instante de mi vida Cada momento que pasa Pienso en ti Si estoy solo agonizando Si estoy solo agonizando Pienso en ti ¡Y nos vamos a Charlo! ¡Binú! ¡Y nos vamos a Trujillo! ¡Este 27 de enero! ¡2024! ¡Gózalo! ¡Toma, toma, 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 toma! Cada instante de mi vida Cada momento que pasa Pienso en ti Pienso en ti Si estoy solo muy triste Si estoy solo agonizando Pienso en ti Pienso en ti ¡Aquí! Y ahora están los tomadores Tomadores para aquí, tomadores para allá Tomadores para aquí, tomadores para allá Todo eso es la gente, toma ahora Arriba, 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 arriba Y sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Y ahora Vamos a ver De que sale el sol por la mañana Y donde ventana, respiración, amor Sufrir y llorar Por un amor que no comprende Verás, tan solo verás Me ha dejado tu amor Verás, tan solo verás Me ha dejado tu querer Y si algún día me voy al más allá En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos ¿Dónde está la manza, manza, nene? Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Sale el sol por la mañana Miro mi ventana Miro mi ventana Y se hace amor Sufrir y llorar Por un amor que no comprende Verás, tan solo verás Me ha dejado tu amor Verás, tan solo verás Verás, tan solo verás Me ha dejado tu querer Y si algún día me voy al más allá En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo yo te espero En el cielo yo te espero Salud 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 Pásame la botella Siga, 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 siga Disfrutado de esa gran oportunidad Para todos los que vienen amargados Con mucho cariño Salud Salud